Y hola que tal, saluda Leon Kennedy Que en este canal voy a ser Leon S. Kennedy Es un nuevo canal Espero que los suscriptores y youtubers de... Bueno, que están suscritos a mi canal de Leon Kennedy Vean también estos videos, es mi primer video en este canal Y bueno hasta la próxima No solamente es a visitar y que este canal tendrá un video por mes Y el otro tendrá dos videos por mes, en total 10 Pero bueno, voy a ver si puedo subir más Y comenten, no digan que quieren de videos y todas esas cosas ¿Jugaremos Quash en este o en otro canal? Comenten, 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 comenten Chao, Lucas se despide, o Leon S. Kennedy Se despide hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!